¿Qué opinas de optimismo? Yo creo que si eso es humanidad, incluso es organismos, si ese pequeño espermatozoide no fuera optimista para continuar su tarea, no hubiera llegado al óvulo para fecundarlo, en cierto sentido, aunque no hay espermatozoides optimistas, sí se puede pensar que realmente es una característica de los seres vivos, el avanzar, tener metas y tener, en el caso de los humanos, ilusiones. Decimos en castellano que mientras hay vida y esperanza, en realidad deberíamos decir el contrario, mientras hay esperanza hay vida, y esto lo sabemos muy bien, sabemos que el pesimismo mata, es el mejor predictor de si la gente se suicida o no, es si no hay esperanza, y por lo tanto, si doblamos el argumento, podemos pensar que el optimismo es enormemente importante, sabemos que el optimismo da años de vida, y esto es una cosa que nos interesa a todos, porque ya no es solo que tengamos una especie de idea sobre los beneficios que puede ser optimista, el optimismo da años de vida, el optimismo ayuda a comunicarse con los demás, y el optimismo te hace pensar que estás en un lugar en el cual tú puedes y debes contribuir a algo, y esto me parece que es fundamental, pensar que todo está muy mal, pensar que todo depende de factores externos a nosotros, es casi una especie de muerte personal, mientras pensemos que haya posibilidad de cambio, estamos vivos, y esto es algo que tiene que ver con el optimismo cotidiano, sabiendo que las limitaciones que hay, sabiendo que no podemos transformar todo, pero sin duda podemos hacer cambios sustanciales en nuestras vidas, en la vida de la gente que nos rodea. Podríamos empezar por cambiar la forma de expresarnos, el uso de las palabras, porque hay más palabras para decir emociones negativas o desagradables que positivas, entonces, ¿podríamos empezar por ahí, cambiando la forma de expresarnos? Sí, yo creo que eso debería estar muy demostrado, por cierto, hay un estudio muy reciente de unos colegas que se dedican a lenguaje, y análisis de lenguaje y computación, que demuestran que el español es el lenguaje más positivo de todos los lenguajes comunes que utiliza la humanidad, lo cual es interesante, tenemos que tomar un poco la ventaja de esto, pero no solo hablar un lenguaje positivo, que eso está muy bien, sino creérnoslo, yo creo que sin duda, lo importante en primer lugar es hacer un lenguaje positivo, aunque sea más superficial, aunque sea una cáscara, pero esto es muy importante, el que sea un lenguaje que nos saca más dignos y que nos haga sentir que somos queridos, que estamos siendo recibidos por otra persona bien, esto es muy importante, y esto ayudaría a suavizar muchos conflictos, ayudaría realmente a tener unas vidas mucho más placenteras, que es el último término lo que deseamos. Y si nos tuvieras que regalar una frase, una idea, una sugerencia, una píldora, ¿cuál sería la que nos regalases? Para que nuestra vida sea más... Bueno, más que una píldora me gustaría que fuese algo en vena, que fuera mucho más rápido, pero quizás uno de los argumentos que podríamos pensar es, o ayudar a la gente, es aprende a ser optimista, se puede, se puede, podemos, todos podemos ser optimistas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmelo. Muchas gracias. Nos quedamos con todas las sugerencias que nos has hecho. Gracias. Muchas gracias.